Hey brother, que bueno que le diste a saber esta información porque obviamente te interesa saber qué pasó con tu crédito Estabas ya a punto de obtener tu crédito Infonavit, estabas a punto de firmar y de pronto ya no llegas al puntaje necesario Tenemos que entender que los 116 puntos que antes tomaban en cuenta, tomaban mucho en cuenta solo al trabajador Entonces lo que hace ahora Infonavit es lo siguiente, dice vamos a tomar en cuenta dos cosas importantes La responsabilidad del trabajador, que es esta parte, y la responsabilidad de quien te da el trabajo, o sea el empleador ¿Por qué quieren hacer eso? Porque quieren aumentar tu nivel de crédito El objetivo es tener más confianza de quien es que le vamos a dar dinero, dice Infonavit O sea, si el cuate es alguien que está trabajando continuamente, tiene un buen empleador, está pagando en tiempo y forma No, ese cabrón hay que darle bastante lana ¿Por qué? Porque si es un cuate que nada más está trabajando 3-4 meses y de pronto deja de trabajar o está inestable Pues ellos lo van a ver como alguien que no le podrían dar tanto dinero Sin embargo, te quiero explicar, que fue por lo que tú le diste el clip ahorita y descargaste el video Es cómo funciona o cómo es el nuevo puntaje ¿Ok? Olvidémonos todo del pasado y ellos ahorita toman una sola cosa, unas variables importantes El primero es la edad del acreditado Aunque ellos en el primer puntaje juntan edad y salario, quiero dividirlo como es uno y el otro Edad del acreditado dice que si tienes entre 15 a 23 años, te dan 105 puntos Por ejemplo, 40, 55, 114 Y el que más te da es el que está entre 30 y 39 ¿Por qué? Porque en esa edad es la que se supone que es cuando uno produce más dinero Entonces, en esta es la que más puntaje te da, 128 puntos ¿Tú en qué edad estás? Checarlo en la tabla con calma y vamos a ver cuántos puntos tienes Salario Si este cuate gana de 0 a 2.7 UMAS ¿Y cuánto vale un UMAS? Que un UMAS vale 89.62 Entonces, eso multiplícalo por las UMAS que tú ganas O divídelo Alguien que gane 3 UMAS, o sea, 268 pesos diarios Va a tener alrededor de 128 puntos Y entre más gane, pues más puntos te dan Ellos ya se fueron a la segura y dicen que gane más de 4 puntos de UMAS De una vez, dale todo lo máximo que podemos darle Ellos juntan este puntaje de edad del acreditado y salario Ok viejo, punto que sigue es el saldo de la su cuenta de vivienda Pero te quiero explicar qué es el saldo de la su cuenta de vivienda Porque esas preguntas nos las hacen siempre ¿Qué onda con ese dinero? ¿Lo puedo retirar si quedo desempleado? Bueno, el saldo de la su cuenta de vivienda Está registrado en tu hoja de afore Pero solo está la información No puedes depender de eso porque el saldo de la su cuenta de vivienda Lo utilizan Solo para comprar casas Entonces, ¿qué significa? Tú tienes 10 años trabajando viejo El saldo de la su cuenta de vivienda se conforma de la siguiente manera Se llama tripartita porque está funcionando entre El trabajador El patrón Y el gobierno O sea que se lo multiplicamos O sea que si tú multiplicas Todo lo que tú ahorras quincenalmente por 240 Que serían 10 años Tú ahorras un dinero Ese dinero es tuyo, brother Esto es su cuenta de vivienda Recuerda, es el porcentaje que te descuentan a ti De tu dinero que a ti te pagan quincenalmente Viene tu nómina Ve que abrón ganó 20 mil Y de pronto te descuento, 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 descuento Ahí viene el 5% Para tu su cuenta de vivienda Y el patrón Eso tú no te enteras Pero el patrón aporta un porcentaje también A tu su cuenta de vivienda Que tú ni lo sabes Pero también está obligado a hacerlo El IMSS se encarga de cobrárselo a él Y se lo cobran cada dos meses Y el gobierno Un porcentaje mínimo como de 1% Que le aporta también a tu su cuenta de vivienda Entonces, entendido esto Infonavit lo que quiere ver es Cuánto ahorro tienes tú Porque obviamente Si tienes una buena cantidad de dinero Quiere decir que has trabajado constantemente Y mucho tiempo bien Entonces yo dices Wey, si este cabrón tiene una su cuenta de vivienda De 200 mil pesos Quiere decir que es alguien que ha estado trabajando En tiempo y forma Por lo cual Dicen estos cabrones Si este cabrón tiene de 0 a 10 mil pesos Entonces solo tiene 116 puntos Pero si tienes 50 mil pesos o más Le dan el tope 124 puntos 124 puntos Entonces Entre más tengas tú ahorrado en tu su cuenta de vivienda Más puntaje te dan Si Ese es el punto que tú tienes que tomar en cuenta Que vas a empezar a trabajar Obviamente vas a tener poco dinero en tu su cuenta Pero si ya llevas rato Va a tener el máximo que te pueden dar Y después te dicen Ok Este cabrón Tiene de edad 30 a 39 Está ganando bien su lana Esta tiene una su cuenta de vivienda Bastante buena Pero que onda con los bimestres cotizados Continuos Este es uno de los puntos más importantes Porque ellos dicen A ver, a ver Lo que yo quiero es que sea alguien Que tenga una formalidad de trabajo Y que esté cotizando continuamente Entonces ellos toman en cuenta Si tú tienes 0 o 2 Dos meses que acabas de entrar a trabajar No aplicas No te van a dar crédito Pero por ejemplo Desde el tercer bimestre Ya te van a dar 90 puntos Si tienes 30 o más Te dan el máximo 191 puntos Entonces Alguien que lleva Continuidad de trabajo Le van a dar mucho más puntaje Y el tipo de trabajador que eres Ok viejo Te das cuenta que Fue en el video Lo que está haciendo Es que está viendo Te está viendo a ti En esencia Te está viendo que edad tienes Que salario ganas Que saldo de su cuenta de vivienda tienes Cuanto bimestre Sigue trabajando continuo Que no eres una persona Que está a cambio y cambio de trabajo Y ellos te ponen Catalogan como Que tipo de trabajador eres Si eres permanente O eres inestable Y aquí entran Varios tipos de trabajadores Por ejemplo Hay gente que está trabajando Continuamente en plataforma Pero le dan de baja Un queda de 15 días Sube otro 15 días La anda de alta Ellos lo saben Que tienen un trabajo Digamos Fijo Cotizando Pero no lo ven como alguien estable Entonces Ellos te categorizan Por ejemplo Si eres estable Te dan 123 puntos Si no lo eres 103 puntos Sin embargo Por ejemplo Meseros Gente que son comisionistas Son inestables Son inestables Y le dan solo 103 puntos Sin embargo Es bastante bueno Esta es tu responsabilidad Hasta aquí Ahora viene lo que cambió La responsabilidad del patrón ¿Qué es lo que quiere Infonavit? Que ya la gente También escoja Donde trabajar Es un poquito cabrón Porque la verdad Muchos queremos Donde nos den trabajo Ahora nos están diciendo Ahora escoge Donde trabajar Que también sea un buen empleador ¿Cómo es esto viejo? Ellos dicen Si es alguien Que la empresa No tú porque tienes tu responsabilidad Que la empresa Tenga una estabilidad laboral Quiere decir Que a su gente Lo mantiene trabajando En el mismo puesto Ganando lo mismo Por ejemplo Si ellos tienen 10 empleados En esa empresa Y de eso De cero a la mitad Mantienen su trabajo Igual Están trabajando Con un salario O sea 5 siguen igual Entonces te van a dar 91 puntos O sea De ahí Que ese cabrón Sea una empresa Que ande variando Que quita uno Saca otro Quita el otro Son 91 puntos Que te van a dar Mínimo Y eso lo van a obtener Pero si es una empresa Que Más 0.1% Más de la mitad Hasta 66.7 Te dan 114 puntos 66.8 A 8.3 130 Y 83.5 O más Te dan 144 puntos Que quiere decir Que Si tú trabajas En una empresa Buena Que mantiene a su gente Que no tiene mucha rotación Que están pagando Y cotizando En tiempo y forma Lo van a premiar Con más puntaje Entonces Ahora si va a valer la pena Ver que sea una empresa Que te pague Todo en tiempo y forma Porque no hacerlo Si te va a afectar Está un poquito cabrón Porque Y bueno Ahí está dando herramientas De hecho Ahorita tú ya vas a poder Checar en tiempo y forma Se te están cotizando Se te están cotizando bien Te están pagando tu salario Porque Normalmente El cliente Te va a emocionado Oye Quiero mi crédito Y la chingada Y van que a la firma Dicen No güey No te están pagando Tu seguro Dicen Pero si estoy trabajando Y obviamente No era tu problema Era el problema De la empresa Ahora Informa Y te va a la herramienta Para que tú cheques En tiempo y forma Que se están pagando Para que obviamente Tú hables Y digas Sabes que viejo Esto no Nos están haciendo Y bueno Ya hay las broncas Que se alarmen a ellos Pues ya hay bronca de ellos Comportamiento de pago De la empresa Este es otra También importante Que no depende de ti Sino depende de la empresa Esto lo aclaro mucho Porque Esta parte Depende de ti Pero esta parte de acá Depende de donde tú trabajes Por ejemplo Comportamiento de pago De la empresa Si es una empresa Que paga Ellos Ellos lo van midiendo O sea Una nivel 1 Que es una que Siempre paga bien Le dan el máximo 125 Pero si es una nivel 4 Que es una empresa Que se atrasa en los pagos Que no paga Que la chingada Solo te van a dar 85 puntos Ok Está un poquito cabrón Pero bueno Así es Ahora también Ellos van a ver Donde vives O donde esté la empresa Y ellos van a categorizar El municipio Donde está Porque Es natural Que tú quieras Vivir cerca Donde tú trabajas O sea Si estás en Villahermosa Vas a comprar una casa En Villahermosa No vas a comprar una casa En Paraíso O en En otro lado Entonces Ellos ven Ese municipio Lo van a evaluar Ya lo tienen ellos No nos han dicho Cómo exactamente Pero Lo tienen en niveles Por ejemplo Un top de municipio Que sea con toda Una ciudad Como Apólita Te dan el máximo De puntaje 142 Y ellos van bajando En la universidad media Como Villahermosa Te dan 127 Una ciudad chiquita 123 Pueblos Te van dando Puntaje más pequeño ¿Por qué? Quieren Que el que esté trabajando En una ciudad bien Que tenga todas las amenidades Que tenga todas las facilidades Puede ser más rápido Conseguir su casa Un poquito raro Pero son las cosas Que están tomando ellos En cuenta Y el último El giro En el que se maneja La empresa O donde tú trabajas ¿Por qué? ¿Qué se va a mantener Más rápido? Una empresa petrolera Que está reventando Que tiene buen negocio O una empresa Que está haciendo Cubrebocas Está reventando El cubrebocas Pero el cubit Va a terminar Y patrona Y va a bajar Otra vez su nivel Entonces Ellos van a catalogar Al nivel de la empresa O sea Que tan Que tan fuerte Se inventa Esta empresa Por ejemplo Una armadura De coche Es fuerte Le ponen un nivel 2 Por ejemplo La Volkswagen Tiene nivel 2 Pero por ejemplo Ponen una empresa Que está incursionando En el mundo De De tecnologías nuevas Totalmente nuevas Es algo que no es inestable Y le van a poner Nivel 4 Entonces Porque dicen No, ok Cumple todo esto Presa más que Si vaya a servir Y le dan Un puntaje pequeño ¿Entiendes? Entonces Son dos cosas Que ellos ven Tu responsabilidad Y la responsabilidad De la empresa Ahora me preguntarás Porque todo el mundo Dice Si me checan El buro de crédito ¿Qué onda? Y te voy a explicar aquí Sinfonavit Ve que trae Un buro de la chingada Sinfonavit No puede negarte El crédito Entonces Sinfonavit No niega O sea Te lo tienen que dar De la ley Siempre Que el único que hace Dicen Oye que este cabrón Te mide 100% Es un güey Que paga todo tiempo Y forma Ah no Este cabrón Es un buen pagador Pero de pronto Este cabrón Le debe a copa Pero le paga Liverpool O sea que tiene Un 90% De cumplimiento Fue un cabrón Que la neta Nunca paga nada 75% De cumplimiento Y eso es Los porcentajes Que te dan Si tú tenías Un millón De pesos Aquí Porque eres Un buen pagador Te lo van a dar Completo Pero si este güey Medio pagas Te van a dar El 90% De tu crédito Y depende De tu nivel Hasta el 75% De tu crédito O sea Eres un mal pagador Le debes a todo mundo Liverpool Soriana El vecino El cuñado A la de la tanda Entonces Te van a dar Solo el 75% De tu crédito Hay que tener eso En mente Porque no te van a negar El crédito Pero te van a prestar menos Porque que dice La cabra Seguía Todo el mundo ve Que no le paga a nadie Pues vamos a darle Lo menos que se pueda Entonces El buro de crédito No te lo afecta No te lo elimina Pero si te baja La cantidad Que te puede prestar Espero te haya gustado El video viejo Es una aplicación De como es el nuevo puntaje Como beneficia Es que si tú eres Un Una persona Que paga bien Una persona Que está trabajando En un buen lugar Y tienes buenas cotizaciones Te van a dar Mucho más crédito De que habías tenido antes Estamos viendo Brother Adelante Síguenos Cualquier cosa Que tengas preguntas Ahí estamos Mándanos mensajes Mándanos mensajes Mándanos mensajes Mándanos mensajes